De Ucrania llegaron allá lejos y hace tiempo y después bueno, la historia de los inmigrantes que son historias de lucha, de muchísimo esfuerzo. Nunca es una situación con viento a favor, como se dice habitualmente, con mucho remo y con mucho esfuerzo para poder llevar adelante a la familia primero. El esfuerzo que nos contaba Gloria, Pablo, de las situaciones que han tenido que vivir como familia, dormir en aeropuertos, la imposibilidad por ahí de no poder viajar a algunos lugares, a algunos torneos, obviamente por una situación económica. Es una familia de mucha lucha, de vivir el día a día y que ahora está viviendo este momento espléndido. A ver. Un orgullo realmente, a nivel mundial, porque la verdad que es maravilloso lo que nos está pasando. Sin palabras. No, no hay palabras. No hay palabras para decir. Mucha emoción. Mucha, pero mucha. Una alegría inmensa. Sí, no. No hay explicación. Bueno, y una historia increíble detrás de Nadia, porque es de mucho esfuerzo, de mucha lucha, como se dice en el deporte, en la vida. Sí, no, no. De mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Ella tuvo que, o sea, por supuesto, eligió el tenis y tuvo que dejar el colegio. Y bueno, hizo su secundario, lo hizo a distancia, como podía, porque cuando estaba, o sea, que era más chica, que no andaba todavía, viviendo afuera, tenía su entrenamiento, era de lunes a sábado, siete horas diarias. Así que, bueno, y todo con, ya digo, con sacrificio, con esfuerzo, privándose de cosas, lógico, pero eso es lo que ella siempre soñó. Desde los cinco años, ella soñó eso. Cuando ella tenía ocho años, su papá tuvo un accidente, bueno, y ahí tuvo un distanciamiento del tenis. Pero bueno, después empezó, y con garra, con fuerza, con, yo no sé si son los genes o qué, pero la verdad que, no, es una triunfadora, realmente. Cuando decís los genes de lucha, es una familia que la ha luchado, ¿no? No, 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 que la ha luchado, sí, desde abajo, sí. O sea, no ha sido fácil, porque de por sí el tenis no es un deporte accesible a cualquier persona, es así. ¿Mucho esfuerzo? Es mucho esfuerzo, mucho sacrificio de bolsillo. Bueno, a mi hermano le costaba muchísimo. Ella lo ha declarado más de una vez, que ha dormido en aeropuertos, cuando ha hecho cambios de un lado al otro, en casas de amigos o de entrenadores, porque era el día a día, no había con qué, o sea, no había plata que alcanzara. La sigo bastante ahora, desde que está, pero siempre me gustó, o sea, ver en dónde andaba y qué estaba haciendo, y siempre comunicándome con mi hermano, preguntándole por dónde anda la Nachu, porque se le dice Nachu, bueno, por dónde anda la Nachu, mirá, por acá, por allá, bueno, así, pero sí, en contacto, sí, sí. Te cuento cómo yo miro el partido, está la tele prendida ahí, dos minutos, me levanto, doy la vuelta, vengo, miro, ¿cómo va? Ah, sí, está bien, bueno, doy la vuelta para él, no, así. Y sentarme a mirarlo, no, no puedo, no puedo, no puedo, porque me supera, me supera la emoción, y bueno, y muy sensible, últimamente yo estoy muy sensible, y más en esto, pensando en mi mamá, que mi mamá decía que ella iba a llegar muy lejos, y bueno, la abuela no la puede ver, todo el sacrificio y todo lo que ha hecho ella, o sea, ahora está viendo el logro, todo lo que ha conseguido, realmente. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, ¿vale la pena? Vale la pena, totalmente vale la pena, sí, 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 sí. Y lo bueno que tiene, que es una nena, o sea, pura humildad, o sea, no se la cree. Ese grito, ese grito final, qué emoción, a todos nos emociona, me imagino ustedes. Sí, tremendo, no, 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 eso es tremendo. Yo, no, empecé a llorar, no, llorar, 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 no, llorar de emoción, de alegría, porque ya te digo, no tiene, no hay palabras, no sé con qué palabras expresar lo que uno siente en ese momento.